En próximos días el Centro Mario Molina, especializado en estudios ambientales, entregará a la Secretaría de Medio Ambiente un estudio que indicará la factibilidad de ampliar el hoy no circula a varios municipios del Estado de México. Tiene que ser general, pero sí mayores acciones para el Valle de Toluca. Actualmente el programa se aplica en 22 municipios del Estado, pero se estudia la viabilidad de ampliarlo al Valle de Toluca. Cruz Juvenal Roa, secretario de Medio Ambiente en la entidad, detalló que este estudio tuvo un costo de 2 millones de pesos y con los resultados se emprenderán acciones en materia de prevención. Tenemos centros de monitoreo en el Estado de México, en el Valle de México tenemos 14, de los cuales afortunadamente la calidad del aire de estos días que van del año 2014 ha sido buena. En el Valle de Toluca tenemos 8 centros de monitoreo, que también para fortuna la calidad ha sido buena, pero tenemos que tomar las medidas que nos recomienden los estudiosos. Algunos ciudadanos consideran que la medida podría atraer beneficios para el medio ambiente. Pues sí, así circulan menos carros, en que hay menos contaminación. Pues eso generaría menos contaminación, menos tráfico. Ya no habría tanta contaminación de los carros. Otros consideran que se incrementaría la corrupción. Ha tocado ver muchas veces como con una mordida cualquiera circula, creo que hasta dan claves, así para que entre como todo está en radio, están conectados, diles tal clave y con eso ya te dejan circular. Con imagen de Oscar Rosas, Diana Castro, Noticieros Televisa.